¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo este video en donde les voy a estar compartiendo mis productos terminados volumen 1. Es la primera vez que estoy haciendo este tipo de video. La verdad es que he estado guardando muchos de estos productos, o bueno, más bien de estos empaques, para hacer este video y compartírselos. La verdad, la mayoría de todos estos productos que ustedes ven aquí, la verdad, casi todos me gustan. Si hay algún producto que no me gustó o que tengo algún sentimiento indiferente que sea amor por él, yo se los voy a estar compartiendo aquí. Así es que si estás interesada en ver qué productos son los que hay aquí, pues vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar son estos Body Mist. Yo sé que esto no es maquillaje, pero es algo que a mí me gusta muchísimo. Estos son de Empat & Body Works y tengo uno de Victoria's Secret. Otros empaques ya los he tirado porque de verdad, chicas, que guardar este tipo de empaques sí ocupa un espacio en la habitación. Pero solo tengo que decirles que este tipo de fragancias, bueno, de Body Mist, me gustan muchísimo porque tienen un aroma ligero, te lo pones así rápido en la mañana, después te pones tu perfume, o en la tarde simplemente te pasas así una rociada y hueles ya súper rico. Cualquier tipo de Body Mist de la marca que sea me gusta, ya sea Victoria's Secret, Pat & Body Works, Natural Scents, entre otros. Entonces, estos productos me gustan muchísimo y se los recomiendo. Lo siguiente que les voy a mostrar son estas mascaras de Maybelline o Rimmel. La verdad es que todas las mascaras de Maybelline me gustan muchísimo. Estas cinco las estuve utilizando por muchísimo tiempo. La verdad es que me gustaron mucho y lamentablemente ya se secaron muchas porque casi me las terminé. Y otras simplemente porque el tiempo se pasó. Y la verdad es que si a ustedes no les gustan las mascaras de Maybelline, en realidad no sé por qué. Sí son muy muy buenas, las encontramos en el supermercado. Precio, digamos que aquí en México no es tan accesible. O sea, sí son un poco caras, pero pues son muy buenas. Mi favorita es la Efecto Felino. Hace mucho que no la compro y ahora que me voy a deshacer de estas, creo que es una buena oportunidad para comprármela. Los siguientes son estos dos productos de Glamour en Color, que es el Fixer Makeup y el Balanceador de PH. Estos productos los adquirí yo el año pasado, aproximadamente como en marzo más o menos. O sea que ya casi un año. Y estos productos me gustaron muchísimo. Los estuve utilizando frecuentemente, por no decir que seguido. Porque por ejemplo, el sellador de maquillaje sí estuve como que combinando. Estuve utilizando otros. Entonces, puedo decir que me duraron muchísimo tiempo. No podemos decir que me duraron un año exactamente, porque como les digo, estuve utilizando otros productos. Pero los dos son muy buenos, tanto como el Balanceador de PH como el Fijador de Maquillaje. El Balanceador me ayudó muchísimo. La verdad sí siento la diferencia. Lo extraño mucho. Porque como que mi pie se acostumbró a él y fue algo bueno. Entonces, definitivamente tengo que ir por mis repuestos. Es algo que no tengo de repuesto aún. Entonces, necesito ir por ellos. Porque la verdad, chicas, son muy, muy buenos. Se los recomiendo. Si tienen la oportunidad de probar estos productos, no se van a arrepentir. Otro producto que también me terminé y es un producto súper favorito mío. Es mi primer favorito. Y es este, que es el Super Primer de Clinique. Yo tenía la versión amarilla. Que la versión amarilla es específicamente para rojeces. O que va bien si tienes rojeces en el rostro. Pero, como ustedes saben, yo tiendo a tener mucho acné y a tener rojeces en el rostro. Entonces, este primer me iba perfecto. Me gusta muchísimo. Necesito también ir por mi repuesto. Porque ya tiene como unos dos meses que se me terminó. Y no he ido porque había estado probando otros. Pero, sin duda, necesito este siempre en mi bolsa. Es el que sé que no me va a dejar ahí tirada ni nada. Entonces, es un producto muy, muy bueno. Como les decía, del color yo estaba utilizando el que el empaque es amarillo. Pero hay más colores como morado, rosa, verde y blanco. Cada una tiene su función en específico. Ya sea para ojeras o venitas azules. Dependiendo que sea el problema o situación que tú tengas en tu cara. Pues tal vez puedas encontrar un primer adecuado. Y la verdad, te recomiendo muchísimo este de Clinique. Otro producto que tengo aquí. Y la verdad es que este no me lo terminé. Pero ya llegó a su fin. Es este delineador de Mika Beauty Cosmetics. La verdad, chicas, es que este delineador se secó. Ni siquiera me lo terminé. Este delineador fue un regalo que me hizo mi esposo. En aquel entonces era mi novio. Me lo regaló. Y la verdad, no es un producto muy bueno. La verdad, no lo compraría. Porque como les digo, fue un regalo. No lo compraría porque no es muy bueno. La aplicación que tenía era medio rara. Porque el gel no era tan cremoso. Entonces este producto no es tanto de mi agrado. Así es que creo que ya si tú lo quieres probar o algo. Pues ya es cuestión personal de cada quien. Pero al menos a mí no me gustó. No me funcionó. Y se secó muy rápido. Entonces, no. Lo siguiente que tengo aquí es esta base de L'Oreal. Que es la Infalibre Pro Mate. Este es el segundo o tercer bote que me terminó. Creo que es el tercero o el segundo. No, el segundo porque tengo el que estoy utilizando ahorita. Y tengo uno de repuesto. Entonces este es el segundo bote que me acabo. La verdad es que es una base que me gusta muchísimo. Tiene un acabado mate muy bonito. Tal vez cuando te la aplicas y la dejas ahí se ve como que la piel acartonada. O a lo mejor tal vez hasta puedas sentir que es un poco pesada. Pero si te aplicas un fijador por encima. Como que ese efecto pasa. Y me gusta muchísimo. El siguiente terminado es este corrector de Essence. El Stay Natural. Y es en el tono 04 Honey. Recientemente en mi video de compras les dije que ya había ido por mi repuesto. Ya tengo mi repuesto porque es un corrector que me gustó mucho. Es muy ligero pero cubre. Y eso me agrada. Yo no tiendo a utilizar mucho corrector en esta parte ni en ninguna otra. Pero hay días en los que sí me siento así como que necesito aplicar aunque sea un poco. Entonces este corrector es bueno. Me gusta y es muy muy barato. Y tengo otro corrector que es este que es de Garnier. Que es el Skin Renew Anti-Dark Cycle Roller. Y el tono es Medium Too Deep. Y la verdad es que este corrector me gusta mucho. Y les voy a decir por qué. Tiene el aplicador de esta manera con esta bolita. Que te da un masaje cuando te lo pasas por la zona de la ojera. Por ejemplo cuando yo me desvelo o me siento cansada. Me gusta aplicarme este. La verdad es que es rara la vez cuando me lo aplico. Pero sí me gusta mucho. De hecho tengo un repuesto o el que tengo en uso en mi bolsa. Lo triste es que creo que este producto lo descontinuaron. La verdad es que no sé por qué. Sí a mí me gusta mucho. La verdad tampoco recuerdo que se haya sonado mucho. Incluso había una versión que era toda verde. Y esta nada más te daba así como que masajitos. Era sin color. Y pues esta ya traía como corrector para cuando te maquillaras, etc. Y era un producto bueno. No sé por qué lo descontinuaron. Pero ni modo. Otra base que tengo aquí es esta de Covergirl. Que es la All Last Stay Fabulous 3 en 1. Bueno, esta base me gustaba o me gusta muchísimo. Bueno, en aquel entonces cuando me terminé este primer bote me gustaba muchísimo. Y lo que me gustaba era que traía la pompita esta. Pero bueno, ya ha pasado un buen de tiempo desde que me terminé este primer bote. Y ahorita les voy a comentar por qué. También tengo terminada esta de Revlon que es la Color Stay 24 horas. Y esta también me gustaba muchísimo cuando me terminé este bote. Pero esta no traía pompita. Y sabemos ya que las versiones nuevas de estas bases de Revlon ya vienen con la pompita o con el dispensador. De hecho, esperen. De hecho, miren aquí tengo la que tengo en uso. Y tiene la pompita. Y la que tenía antes. Es esta, la que no traía pompita. Y la verdad es que me gusta muchísimo esta base, chicas. Me gusta mucho, mucho, mucho. Al igual que la de Cover Girl. Las dos, al igual que la que les mostré de L'Oreal. Creo que son mis bases así favoritas, favoritas de supermercado. Lo siguiente es este Soft Matte Lip Cream de NYX. Y es en el tono Milan. Este color es mi labial o color perfecto para mí. Por mucho tiempo lo estuve utilizando a diario. Era así, lo máximo. Y me gusta muchísimo. Pero también, al igual que con las bases. Estos labiales han salido muchas versiones. De distintas marcas. Entonces, en lo que ha pasado el tiempo que he ido probando. Como que lo dejé. Pero sí me gusta muchísimo. Y también les quiero mostrar este delineador. Que es Pralabios de Bisú. Y es en el tono Frambuesa. Y me lo terminé todo. De hecho, utilizaba estos dos en combinación. Primero me delineaba. Después me ponía el Lip Cream de NYX. Y el tono era perfecto. Y me duraba el color en los labios por mucho tiempo. Entonces, estos dos productos son muy, muy buenos. Se los recomiendo muchísimo. Otro producto de NYX es este gel para cejas. Este empaque es el primero que tuve. Me gusta muchísimo que es bien cremosito. Te aplicas en la ceja y puedes ir dándole tú la forma. Te dibujas los pelitos así conforme tú los vayas necesitando. Pero, no sé qué sucedió. Que se secó muy, muy rápido, chicas. De hecho, lo volví a comprar y sucedió lo mismo. Les digo, el producto en sí es bueno. Pero no sé qué pasa que se seca muy rápido. Y se me hace muy extraño. Pero, bueno, no sé. Tal vez no lo cerraba bien o algo. Entonces, les digo, en sí el gel me gustaba. Pero no duraba. No me duró mucho. Se seca y se pone todo duro. Entonces, creo que no lo volvería a comprar. Digo, prefiero probar con algún otro producto. Porque creo que me costó como 7 u 8 dólares. No recuerdo bien la verdad. Pero no está barato como para volver a comprarlo y se vuelva a secar. Entonces, por eso les digo, prefiero invertir en otro producto que sea similar. Y ver si funciona o no. El siguiente producto que tengo aquí es este bálsamo labial de la marca EOS. Este de menta me gusta mucho. De hecho, ya tengo también uno en mi peinador. Porque este de menta me gusta utilizarlo más por la noche. Y este y el de vainilla son mis favoritos. Aunque tengo los de varios colores. Pero los que más utilizo son este y el de vainilla. Pero pues el que se me terminó primero fue el de menta. Otro producto que tengo aquí es este Jumbo de NYX. Y yo sé que no me lo terminé. Pero es que la tapa se quebró toda. Y no me da confianza tener el producto así. La verdad también el empaque ya se ve un poco viejito. Entonces prefiero deshacerme de él. Y de hecho tengo el repuesto. Pero últimamente he preferido más utilizar los que vienen en jarrito. Los que últimamente utilizo aquí en los videos. Son como que me siento más cómoda con ellos. Pero este producto sí es muy bueno. Me gusta muchísimo. Y pues si tienen la oportunidad de probarlo. Pruébenlo. Les va a gustar. Y ahora les voy a estar mostrando dos productos que tengo para el cabello. El primero es este de Fermo Deal. Que es un spray para hidratar el pelo. Como saben tengo el pelo muy muy largo. Largo, largo, largo. Y hace poquito de hecho les compartía yo por Instagram. Que me quiero cortar el pelo. Pero la verdad es que no tengo el valor para hacerlo. Ya tengo muchos años desde que no me corto el pelo. Yo sola me lo despunto. Pero hay veces en las que sí siento que lo traigo como que un poco seco. Y no sé, eso no me gusta. Entonces me aplico este. De hecho este es el tercer botecito que me acabo. También tengo uno en uso. Porque es un producto que me gusta mucho. Y se los recomiendo. No está nada caro. Cuesta como 60 o 70 pesos. Y pues sí dura un tiempo considerable. Si lo usas diario. Pues sí se terminó un poquitín más rápido. Se los digo porque con el primer bote me pasó eso. Sentí que se me terminó muy rápido. Pero entonces lo que hago ahora es que me lo aplico de cada 2 a 3 días. Y así ya siento mi pelo mejor. Otro producto que tengo para el cabello es este protector para calor de 13M. La verdad es que yo había probado este producto muchos años atrás. Y no me había gustado. Pero últimamente como que le agarré un cariño. Y este es el tercer botecito que me termino. También tengo uno en uso. Y me gusta muchísimo como huele. No sé chicas. Perdón si a todo les digo que me gusta mucho como huele. Pero es que soy una persona que es muy aromática. O no sé cómo decirle. Pero tengo como que el sentido del olfato así. Muy... Muy no sé. Que a todo le busco olor. Y trato de ver si huele rico o no. Y lo último que les voy a compartir es este polvo de Palladio. Que es el de arroz. Y lo compré en Sally. Este polvo fue mi favorito por mucho tiempo chicas. Me terminé muchísimos empaques de estos. Pero después empecé a probar otro tipo de polvos sueltos. Que me gustaron. Entonces les digo. Estuve utilizando mucho tiempo este. Después estuve utilizando uno de City Color. Después por mucho tiempo. Nada más estuve aplicando de polvo. Así el de... El estudio Fix de MAC. Y hasta ahora recientemente. Que descubrí otro polvo compacto también. Pero en sí este de arroz me gustaba muchísimo. Me controla bien lo que es la grasa. Y las que son las toallitas. O las hojitas para retirar también la grasita. Esas toallitas también. O hojitas. También son muy buenas. Se las recomiendo mucho. Y bueno chicas. Estos fueron mis productos terminados. Espero que les haya gustado. Déjame saber en los comentarios. Cuál de estos productos. Tú quieres probar. O cuál estás probando. O si tuviste alguna experiencia diferente. A la que yo tuve. También compártenmela. Déjame cualquier cosa. Sugerencia. Duda. En los comentarios. Y pues nos vemos hasta el próximo. Bye. Bye.